Ya sonando ya, ven, empieza el jangueo Para bailar un niño, entrele nosotros al festejo Desistir, you can tell me, quiero beberón The night never ends, y seguimos hasta que salga el sol Yo soy yo, las mujeres que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Yo soy yo, si tú eres la que manda, y no es tan fácil que te dejes de lucir Tú te mantienes y no tienes que dar detalle de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gustas y la vida la vacila, y en las discos se te tiran en chica What the fuck, I'm about to hit the street up, and the strip looking like I'm about to hit us Llegó la mami que todo desespera, te deja boca abierta cuando vuelta ni la llega Oh no, they're trying to keep up, but they're just too slow They think that I'm the one, but they just don't know I know it's all and I've been doing my thing, no tengo por qué hacer, no Ah, 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 I've got Whoops, I ain't worried about what you think Oh, ah, 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 ah Don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no, no Yo soy yo, las mujeres que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Yo soy yo, si tú eres la que manda, y no es tan fácil que te dejes de lucir Tú te montes y no tienes que dar detalles Es de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la cruzas y la vida la vacila Y en la disco se te tiran de frío Me pido a mí, tú Impresionarme a mí No, girls, I've been depending Y hago lo que yo quiera If you ever want to I'm a mami como yo, bebé No te equivoques porque ando soltera El que está negra no se va con cualquiera I got my money, I ain't worried about what you're saying Don't get it twisted, don't think I'm that type of shit No, girls Diga, whoa, las mujeres quiero Que no le hace falta un hombre para vivir feliz Diga, whoa, si tú eres la que manda Y no es tan fácil que te deje seducir Tú te montes y no tienes que dar detalles Es de lo que tú quieres hacer en la calle Si te la cruzas y la vida la vacila Y en la disco se te tiran de frío Y en la disco se te tiran de frío Ya con la noche a ver, empieza el jangueo Para bailar y entregarle nosotros al pepeo There's something you can tell me Quiero beber, don't you The night better end si seguimos hasta que salga el sol Amara, la negra Amara Yeah Last life in the two, my baby Boom, 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 boner on the beat Bam, bam, bam Yo me llamo Amara Baram, baram, bam, bam, bam Amara Gracias por ver el video.